A ver, ¿dónde están los machazos? Los varones, ¿están tomando o no están tomando? Arriba los brazos, sí veterano, sí veterano. ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba los brazos! ¿Dónde están las solteras? ¡Quiénes son las solteras! ¿Dónde están las solteras? ¡Quiénes son las solteras! ¡Eso es Sofa MT! ¡Eso es Sofa! ¡Dígalo! ¡Eso es Sofa MT! ¡Rico! ¡La gente maravillosa! ¡Arriba de Nueva Generación Juventud! ¡Peya Cajina Acroquia! ¡Por allá! ¡Arriba Acroquia! ¿Dónde están los amigos de la Nación Acostampo? ¿Dónde están los amigos? ¡Peya Cajinos! ¡Arriba! ¡Corazón San Juan de Piro! ¡Es la primicia! ¡Hoy cumple su año allá en el cielo! ¡Para todos los seres que ya no están con nosotros! ¡Ellos ya están en el cielo! ¡Son ángeles que nos rodean! ¡Con un día en el corazón! ¡Es la canción que le digo a Felipe Mesa rellena! ¡Acá Luis Mesa! ¡Arriba León! ¡Es la para ustedes esta canción! ¡Visca Rodas Méndez! ¡Se te cae mi puño! ¡Eso! ¡Eso es que ustedes desde Georgia! ¡Ya viene a todo el mundo mal! ¡Ya va a ser! ¡Dos! 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 ¡Eso es Sofa MT! ¡Eso es Sofa! ¡Mos callos enliven cucos! ¡Para todos los ángeles que nos rodean! ¡C ¡Bien! ¡Por ese camino noуже suficiente! ¡iger! ¡Sus! ¡Esa canción! ¡Para mí ha sido muchísimo! ¡Por pertama! ¡Es posible! Todo es posible, nada es imposible Por eso el rey solano dejó de cantar Pero ahora, nada me va a ver siempre en los escenarios Hoy comienza una ropa de invención Humana te viva solo por recuerdo Y también me va a caer a ver Por eso el camino que se sigue Hoy comienza una ropa de invención Hoy comienza una ropa de invención Hoy comienza una ropa de invención Por eso el camino que se sigue en la ropa de invención ¡Nuestra canción ha señalado a muchísimas personas! Ayer el solano no llegó a grabar, pero sí va a grabar La banda lo escucharía muy corta ¡Muchísimas gracias! La banda lo escucharía muy corta ¡Muchísimas gracias! El solano no llegó a grabar, pero sí va a grabar Si me vengas, no te estoy por hoy Es porque yo no puedo ir a mi madre Siempre a ti la misión me llamo yo Y yo sabía que no me llamo yo Eso, si ahora no es triste, amor Que lo estás escuchando para ti también Dice, ¿dónde estás? ¿Dónde tenemos al aire? ¿Dónde tenemos al aire? ¿Dónde tenemos al aire? Pasaron los días, pasaron los meses Es como venido, nunca me olvidas Yo no voy a olvidar, no voy a olvidar A ti cada hora, no voy a olvidar Pasaron los días, pasaron los meses No voy a olvidar, nunca me olvidas Pasaron los días, pasaron los meses Pasaron los días, pasaron los meses ¡Huuh! ¡Hala! ¡Hala! Estoy chitaquero ya, ¿eh? Ya te vas a poner chitaquero, ¿eh? Ajá. No vayamos con la liga. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! Ahora sí vamos a cantar lágrimas Si va a caer todo en mis ojos ¡Rocayo! ¡Pisa! ¡Lagrinitas va cayendo! ¡Lagrinitas en mis ojos! ¡Lagrinitas en mis ojos! ¡Pisa! ¡Lagrinitas en mis ojos! ¡Lagrinitas en mis ojos! ¡Lagrinitas en mis ojos! No puedo mirarte No puedo mirarte chiquita No puedo mirarte No puedo mirarte En cambio tu beso somos mi mamá En mi sabía y en mi simulación Te digo que Eso Te salió en Perú Y aquí en cálmica No me deja en tu corazón Desde el Perú La grieta de la palestra La grieta de la palestra La grieta de la palestra Sufrimiento A un buen amor con el mundo Extraño tu abrazo Somos mi mamá Extraño tu abrazo cariño Tienes muchas ilusiones Tienes muchas ilusiones Eso Cintura 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 Mami Dale que dale que dale Dale que dale Sabes la colora no te he sufrido no me llegué a mí la colora no te he sufrido no me llegué a mí la colora no te he sufrido no me llegué a mí la colora no te he sufrido no me llegué a mí saludos por Dios saludos por Dios para San de Perú con cariño para ti mami me llevo en mi corazón muchísimas gracias Unida más y nos vamos a decir ¡Vamos, vamos! Toda esta gente maravillosa, vuelta de rica Vuelta de rica arriba Los brazos arriba Vuelta de rica arriba ¡Eso, eso! Dice que dice que dice Cantamos, cantamos Esta canción la vamos a cantar todos, ¿sí? Que se escuche hasta más más de la nada Me ha llorado Pero aquí ya no es nada más que estoy llorando ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Como hizo! ¡Lio! Salud, Salud, Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud.